Bueno, ayer empezó un problema con YouTube, no, con YouTube, cosa que no pude mandar los vídeos. Yo les pido, bueno, que me solucionen ese problema porque, bueno, yo estoy aquí en Francia para comunicar, al menos eso he dicho y eso lo han admitido todos y eso, bueno, es una cosa, yo no estoy en Francia por estar solamente simbólicamente, yo estoy para comunicar lo que pasa realmente en Francia, ¿no? Sin hacerle daño ni al gobierno ni a nadie, realmente como un ciudadano que justifica su estancia en Francia. Yo dije que ayer había un problema con YouTube porque yo he hecho un video en YouTube y sé si lo he hecho. Yo creo que son bien manipulados YouTube y yo le pido que tuve una solución porque yo también trabajé, yo estoy a París por hacerle información jour por jour, llené el bléso para el gobierno, llené el bléso para la región, si simplemente, por justificar jour por jour a París. Se dedica a los Alberto Agustá Suárez de Seguridad y Chachancho, somos personas que salen a tolerar y socialmente que a los Alberto Agustá Suárez para atachar otro intento, proyecto de mural por la paz del Medio Oriente, contra el terrorismo, Carta a los Estados Unidos, premio en Francia, Embajadas, Jerusalén, Jesucristo. Merci, bien, muchas gracias a todos por su atención.